Está tardando, sí, pero confiamos que lógicamente va a haber la luz finalmente, no sabemos cuándo, esperemos que sea cuanto antes, pero confiamos en que efectivamente la aduana comercial va a haber la luz. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Este sábado, mañana, se cumple un año de la primera prueba piloto que se realizó en la frontera de cara a su apertura como aduana comercial. Aún se desconoce si se abrirá o no. Esta mañana, el presidente del Centro Comercial Abierto se ha mostrado esperanzado, aunque califica de decepción que finalmente todo pueda quedar en nada. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Segunda sentencia que declara la ilegalidad de las devoluciones de menores a marruecos. Ha sido la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo la que ha rechazado los recursos de la ciudad y de la delegación del Gobierno. Son, en este caso, 12 los menores a los que se refiere esta sentencia, la cual, al igual que la emitida este lunes, vuelve a apuntar que no se respetaron los preceptos legales y se actuó en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, en Ceuta, el paro creció ligeramente durante el último trimestre del pasado año, en el que la encuesta de población activa sitúa a los parados en un 28,35% de la población. Cifra negativa si la comparamos con el trimestre anterior, pero que sigue estando por debajo de las mismas fechas en el año 2022. En Ceuta, el 28,35% de la población acabó el 2023 desempleada, según la encuesta de población activa que el Instituto Nacional de Estadística publica cada trimestre. Este dato, que sitúa Ceuta a la cola del país, supone una ligera crecida si comparamos con el periodo anterior del mismo año, pero sigue siendo positivo, concretamente dos puntos menor, que el paro según la EPA al acabar 2022, cuando se cifraba en un 30,55% de desempleados. Como es habitual, las mujeres se encuentran a la cabeza del desempleo, con un 35,74% de la población femenina en paro. Los hombres desempleados, en cambio, representan solo el 21,79%. En cuanto a la tasa nacional, según esta estadística, el 11,76% de los españoles terminó el año pasado sin empleo. Y como les comentábamos para arrancar el informativo, mañana se cumple un año de la primera prueba piloto que se realizó en la frontera de cara a su apertura como aduana comercial. Nada se sabe sobre en qué fecha se hará efectiva por parte de Marruecos, que sigue aduciendo cuestiones técnicas para retrasar su entrada en funcionamiento. El gobierno español ha reiterado que tiene todo preparado a la espera de que Marruecos termine los deberes. El presidente del Centro Comercial ha abierto. Está esperanzado en que este año entre en funcionamiento. En caso contrario, Torres asegura que sería una decepción para toda la ciudad. Está tardando, sí, pero confiamos que, lógicamente, que va a haber la luz, finalmente, no sabemos cuándo, esperemos que sea cuanto antes, pero confiamos en que, efectivamente, la aduana comercial va a haber la luz. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, porque las organizaciones empresariales no se han dirigido a nosotros para comentarnos estas cosas, pero estamos muy pendientes de cuándo se van a resolver todas las cuestiones para que sea operativa la aduana comercial. Entonces, según nos dice el gobierno de España, según ha hecho público, la parte de Marroco, la parte marroquí, la que todavía, por cuestiones técnicas, no nos tiene afinada a esa aduana comercial. Confiamos, aunque está tardando, obviamente, Susana, pero que finalmente se va a ver la luz con respecto a la aduana comercial. ¿En este 24? Hombre, se supone que sí, porque si no, ya, lógicamente, si durante este año 24 y en un plazo corto no se ve, pues lógicamente ya sería una desazón muy grande para todas las empresas de Ceuta y no solamente para las empresas. Susana, lógicamente estamos hablando de una aduana comercial que es empresarial, pero estamos hablando también para el pueblo de Ceuta, para la ciudad de Ceuta, porque la ciudad de Ceuta también quiere tener una ciudad que se ajuste a derecho, que sea internacional, que tenga relaciones con sus vecinos normales y ajustada a una práctica legal, en fin, que es bueno para la ciudad. Se cumple un mes desde que la calle de San José del Valle fue escenario de la quema del vehículo de un guardia civil. Desde entonces, según ha afirmado el propietario del vehículo, aún quedan restos perceptibles de los que emanan olores tóxicos que se cuelan por su ventana. Trace afirma que ya se han desplazado al lugar en varias ocasiones y que el tratamiento de estos residuos requiere de una praxis especializada. Esta semana se cumple un mes desde que un agente de la Guardia Civil sufría la quema de su vehículo junto a su domicilio en la calle San José del Valle. El coche era un Renault Megane y ardió a las cuatro y media de la madrugada del 26 de diciembre. Fueron retirados los restos, aunque aún es perceptible el lugar donde tuvo lugar el incendio del vehículo. De los restos que aún continúan en el lugar emana un fuerte olor a gasoil que, según el agente, es insoportable para su familia y los vecinos. Por ello afirma haber llamado 12 veces a la central de Tracenbenzú para pedir que acudan a su calle a eliminar el olor a residuo que se cuela por su ventana. 12 veces ha llamado el agente, pero, según apunta, aún no han procedido a eliminar los olores tóxicos que emanan del lugar. Por ello, y cuando se va a cumplir un mes desde el incidente, vuelve a rogar a Trace que se ponga manos a la obra y acuda al lugar de los hechos a eliminar definitivamente cualquier resto u olor que pudiera quedar. Esta televisión se ha puesto en contacto con Trace y desde esta empresa se afirma que, pese a que no corresponde al servicio de limpieza el tratamiento de los restos que quedan, se han desplazado ya al lugar en varias ocasiones y que con los medios de los que disponen ya no pueden hacer más. Los participantes en las jornadas hispanolusas de gestión científica están descubriendo durante estos días los tesoros de la ceuta portuguesa. La muralla real en la que se ubica la Puerta Califal, el baluarte de la bandera e incluso nuestra patrona, la Virgen de África, que es una virgen lisboeta, aportan un valor añadido a este congreso que se enmarca en la estrategia de la ciudad por captar a este tipo de turismo. Los participantes en las jornadas hispanolusas de gestión científica están conociendo en profundidad la ceuta portuguesa a través de recorridos turísticos. Los portugueses estuvieron aquí más de 200 años, tenemos muchas cosas de la herencia portuguesa y que bueno, hay que enseñársela y por mi experiencia de ayer y hoy creo que la están disfrutando mucho. Un disfrute que efectivamente confirman los propios participantes del evento y a la vez turistas. Excelente, además me gusta mucho la historia con lo cual me están enseñando mucho toda la parte de las distintas murallas, las distintas culturas que tenéis aquí porque tenéis muchas culturas también y me parece maravillosa la visita y también el tesoro arqueológico que tenéis aquí. Mientras que Ceuta pone toda la carne en el asador en Fitur, los resultados se aprecian en la ciudad y en esa estrategia para hacer del turismo maíz el sustituto del turismo marroquí se enmarcan este tipo de jornadas. La intención es que una vez conozcan Ceuta en estos días de trabajo vuelvan para disfrutar con familiares y amigos. Tenemos hijos mayores y la idea es algún día poder hacer algún viaje por aquí, ya habiendo visto esto una primera vez y yendo un poquito ya a los sitios más característicos de la zona. El compromiso de la ciudad es el de impulsar un turismo más de calidad en el que se aporte un valor añadido a los visitantes y en Ceuta el patrimonio habla por sí solo. La Policía Nacional continúa su labor en los centros educativos. Esta semana ha estado en el Colegio San Agustín advirtiendo a los alumnos sobre los peligros de Internet. Son muchos los peligros de Internet, sobre todo para los menores. Se estima que los niños comienzan su andadura en las redes en torno a los 14 años, pero en muchos casos es antes. Por ello la Policía Nacional quiere concienciar con estos cursos que duran cinco días sobre cómo evitar ciertos riesgos, como por ejemplo la tecnoadición, cada vez más común entre los jóvenes. Primero haciéndoles consciente, primero de la edad, y segundo hay un programa que se llama PX, que igual que antiguamente en todas las cajas de los juegos tenía las edades, estas app también tienen este sistema de edades. A mí me da un poco de miedo saber que YouTube era para más de 18 años. Por otro lado, también le decimos los riesgos que corren entrando en determinados chats, en determinadas redes y sobre todo en determinados juegos en línea. ¿Y cuáles son estos riesgos? El mayor problema es el groomer, que son personas mayores que se hacen pasar por niños y comienzan con la amistad, van un poquito más, luego le van pidiendo vídeos, etcétera, etcétera, hasta que consiguen el último acto que es o sacar dinero o sacar algún acto sexual con con los niños. Estos consejos, además, no van dirigidos solo a los niños, también a los padres principales encargados de la protección de los menores. A ellos, desde la unidad de participación ciudadana, se le dan estos consejos. Primero, controlar. Controlarles el tiempo. Segundo, ponerles, por supuesto, un dispositivo en el que tengamos un control parental. Y tercero, confianza. ¿Por qué? Porque ellos, como cualquier niño, siempre van a hacer algo prohibido. Y con eso, algo prohibido, llegan los problemas. Y tiene que tener suficiente confianza para decirse a los padres. Es muy importante que los niños sean conscientes de que la red es como la vida y que si en algún momento perciben comportamientos inusuales o sufren ciberbullying, acudan a un adulto, ya sea papá, mamá, algún docente o la propia policía. Todo ello para que puedan disfrutar de internet de la forma más segura. Y además, parece que las charlas les han gustado. A mí sí me ayudan mucho. Y con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, el ciclo superior de gestión forestal del Instituto Clara Campo Amor ha realizado una limpieza en la playa del Sarchal para concienciar sobre la importancia de los plásticos y cómo afectan al medio ambiente y a las diferentes especies marinas. Les adelantamos que han corroborado que aún queda mucho por hacer. Se está recogiendo de todo. Y bueno, hasta, bueno, desde cositas tan pequeñas, bueno, colillas, microplásticos y demás, bueno, no hemos encontrado un sillón, un bidón enorme, hay electrodomésticos por ahí tirados también. Y parece que aunque se hacen campañas de concienciación, de sensibilización, no está calando. Muy poca gente estamos concienciados y ni siquiera nosotros realmente de la importancia como tal de este problema. Porque además, mirad, en un tramo muy pequeño hemos recogido este cenicero de colillas. Las colillas tardan muchísimo en desintegrarse y esto provoca un daño tremendo, pues la cadena trófica, la cadena trófica acuática, pero no solo la acuática, porque está relacionada también con la terrestre. Entonces, hay estudios que corroboran una relación directa entre los microplásticos, perdón, que encontramos en el mar o que llegan al mar y el cáncer, perdón. O sea, al final terminamos comiéndonos estos peces que han ingerido microplásticos y esos peces llegan a nosotros en nuestra alimentación. Pues hemos querido saber qué piensan ustedes. Hemos salido a la calle a preguntarles si creen que estamos concienciados con la protección del medioambiente. Esto es lo que nos han dicho. Creo que se debería concienciar y educar desde pequeñitos y los resultados que se obtendrían serían suficientemente o serían mucho mejor de lo que actualmente tenemos. Pero bueno, esto es un problema de dinero como siempre. Las empresas grandes que contaminan no van a parar de contaminar, los países que componen estos foros donde tienen derecho a veto vetan cuando no les interesan económicamente, como siempre es un problema de dinero, desgraciadamente. Si fuera de otra índole podría tener una mejor solución, pero siempre que interviene el dinero en medio, mal asunto. De ninguna de las maneras. Aquí cada uno va a su rollo, cada uno hace lo que le da la gana y mientras no me coja la policía aquí no ha pasado nunca nada. Pero no nos cuidamos, no nos cuidamos y ese es el problema ya. Pues algunas personas sí, otras no. No creo, yo que va. Faltaría más, queda mucho para luchar aún. Pues la verdad que todavía queda mucho por hacer sobre la concienciación a nivel de ciudad y a nivel estatal y demás. O sea, creo que hay muchos puntos que no son conscientes, por ejemplo, la tirada de productos al mar, en la que hay mucha gente que no se da cuenta de que todo eso al fin y al cabo no repercute a nosotros a la larga. Y creo que también tendrían que hacer muchas más campañas de sensibilización a la hora del medio ambiente, porque creo que hay mucha gente que no es consciente del daño que hace y repercute a todos nosotros al fin y al cabo. Así que sí, me da miedo. Uno sí y otro no. No, para nada. No tenemos la conciencia ahí para saber lo que está pasando. Y mienten mucho, hablan mucho, pero no se hace nada. Creo que no, creo que no. Que no estamos concienciados con las cosas que hacemos. La verdad que no. Está machacado. Está machacado porque todos estamos participando en el deterioro del medio ambiente de una manera o de otra. Cada uno pone su granito en el destrozo de este mundo, del medio ambiente. Así estamos. Estamos viendo el cambio climático como nunca. El Consejo de Hermandades y Cofradías ha aprobado por unanimidad otorgar a título póstumo el escudo de oro de esta entidad a Ángel Sotomayor, fallecido, como saben, hace pocos días. Desde el Consejo destacan su arduo trabajo en el mundo cofrá de Ceutí. Y los lengüetas han logrado pasar a los cuartos de final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Será mañana sábado cuando vuelvan al falla actuando en la quinta posición. Este es el momento en el que conocían en directo su pase a cuartos de final. Los chabonis, comparsas, vuelve ya el 3x4, los fabricantes, la oveja negra, los lengüetas, las fiestas, las resbaladeras, un gran paso de toda la vida, el recito de la frontera, la ruta tapada, los amuletos, la alegría de Cádiz, la consentida, los sacrificados, el joyero, los respetadores. Pues mucha suerte y mucho ánimo ya por las semifinales. Es enero y la clientela de los gimnasios se multiplica, en muchos casos con escasa experiencia, aunque con mucho propósito de enmienda. Presten atención porque les vamos a dar algunas claves para que su comienzo en el gimnasio sea lo más gratificante posible. Enero es el mes de los buenos propósitos y son muchos los que deciden comenzar a hacer deporte. Así que hemos venido hasta aquí, hasta un gimnasio, para que nos expliquen cómo debemos empezar a entrenar. Que vengan poquito a poco, que no sea todo el mismo día, quiero hacerlo todo. Ahí está una de las primeras claves, no querer hacerlo todo el primer día, calentar muy bien y siempre estar acompañados de un entrenador. Las primeras semanas empezaríamos con circuitos y combinamos un poquito de lo que es el cardio, con un poquito de musculación y a ese un poquito a poco hasta que vayamos viendo el progreso cómo va. Estos consejos deben tenerlos en cuenta tanto los que este mes han comenzado con sus buenos propósitos como los más rezagados, que no son pocos, y están pensando en apuntarse en febrero, un mes en el que los gimnasios llegan hasta duplicar sus usuarios. En febrero es cuando la gente ya empieza a retomar lo que es el entreno. Eso sí, sea cuando sea, debemos empezar poco a poco para evitar posibles lesiones, no frustrarnos y ser pacientes para obtener resultados. Los resultados no los vas a conseguir en un mes, eso hay que tenerlo en cuenta. La agrupación deportiva Ceuta y la Unión Deportiva Melilla miden fuerzas en situación desigual en el partido de vuelta del derbi de las ciudades autónomas. El conjunto ceutí es noveno a siete puntos del playoff de ascenso, mientras que el melillense es penúltimo a ocho de la permanencia. José Juan Romero recupera a Fran Rodríguez y Daneses baja por acumulación de tarjetas. El partido, como saben, se va a jugar el domingo a las doce en el estadio Álvarez Claro. Un campo complicado, un equipo que ha ido cambiando mucho, sobre todo ahora en el mercado, desde que se abrió el mercado invernal, ha cambiado cosas porque evidentemente se veía obligado a ello. No creo tampoco que el Melilla vaya a ser un equipo que no creo que le valga el empate. El problema está en que nosotros tenemos que mejorar mucho la eficacia. Lo primero, que por abajo sigamos ampliando distancia y si tú amplias por abajo significa que estás subiendo hacia arriba. Ya todo lo que venga, evidentemente que el Ceuta no va a descartar pelear por nada. Y con la intención de evitar el descenso, el Melilla se ha reforzado en el mercado invernal con la incorporación de jugadores como Alassane del Tenerife o el propio Macías, ex del Ceuta, que no va a poder jugar el derbi. Su entrenador, Juan Sabas, es consciente de la importancia del partido, ya que su equipo apenas tiene margen de error. La salvación que está muy lejana y estamos todos con un pensamiento, o casi toda la gente con un pensamiento negativo, es que no jugamos la vida. Es que nosotros, y yo eso lo transmito a los futbolistas, nosotros cada partido, para el Ceuta o para otros equipos que están en una situación cómoda o que quieren otros objetivos, indudablemente son tres puntos más, pero nosotros no podemos dejar escapar muchas opciones porque cada tropiezo es una losa que te ponen encima y que es muy difícil luego superar. Los futbolistas de arriba tienen que dar un pasito adelante y tienen que ofrecer otras dimensiones y otras garantías. Y yo creo que estamos en el camino. Yo creo que los futbolistas están muy mentalizados de que no podemos tener muchos más tropiezos y que la segunda vuelta tiene que ser una segunda vuelta totalmente diferente y opuesta a la que hemos ofrecido en la primera vuelta. Pues conocemos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Hoy tenemos cielos con intervalos nubosos y viento flojo de levante. Las temperaturas mantienen la máxima en los 19 grados. El pronóstico de mañana solo presenta una novedad, el aumento de la nubosidad. El viento seguirá siendo suave del este y las temperaturas no experimentan cambios. Pues hasta aquí lo que ha sido noticia en la primera mitad del día, a las ocho y media, vuelve la información a la televisión pública. Pase buena tarde. Adiós. 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 Adiós.